Y me da muchísimo gusto tener a este invitado acá con nosotros en el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo, porque además acaba de escribir un libro bien interesante que se llama Con felicidad si hay ventas y me refiero al coach Jorge Martínez, quien hoy nos va a dar un adelanto, cinco claves bien poderosas para que nos vaya muy bien en ese mundo de las ventas. Jorge, qué rico tenerte acá con nosotros, además pues porque felicitarte por la entrega y el lanzamiento al mercado de este libro que sabemos que le va a ayudar a muchas personas a fortalecer ese tema, esa habilidad de las ventas. Y hoy te hemos invitado para que hablemos de cinco de esas claves y hay una primera que tú mencionas que es fundamental, que es el don del servicio. Bienvenido. Gracias, gracias Juan y gracias por las felicitaciones. Con todo el cariño entrego al mundo este hijo literario, este primer hijo literario del mundo de las ventas. El don del servicio, Juan, es una inspiración que yo tengo desde niño por mis padres, específicamente por mi madre, que yo veía que tocaban la puerta y de pronto una persona estaba mendigando comida o dinero, tocando la puerta, una persona humilde decía yo quiero que me den una limosna. Entonces de pronto alguien le decía madre, no le abra la puerta a nadie, no le abra la puerta que es muy peligroso. No, señor, no se le cierra la puerta a nadie. Todo el mundo necesita que le sirvamos. Empezó ella a criarnos diciendo todo el mundo necesita que le sirvamos. A nadie se le puede tirar la puerta en la cara. Hay que ayudarle a la gente, hay que servirle a la gente. La gente nos necesita y nosotros necesitamos a la gente. Con esa formación me fui inspirando y me di cuenta que en ventas uno es más exitoso en la medida en que está sensible con lo que la gente necesita. En la medida en que nosotros nos sensibilizamos con el servicio, con las cosas que la gente necesita, vamos a ser más exitosos en ventas. Bueno, entonces clave uno se llama ese don del servicio. Don del servicio. Heredado de la madre, de la abuela, de nuestros antepasados. Y también la capacidad de enfrentar nuevos retos. De acuerdo, Juan. En cuanto a los retos, ahí viene como sigo con la fuente de inspiración que son mis padres, viene mi papá. Que mi papá era carpintero de los ferrocarriles nacionales de Colombia, ganaba un salario mínimo, una precaria remuneración que él recibía. Pero él le decía, mi madre le decía, Juan, estamos sin carne para los muchachos, Juan, faltan estas cosas. Y él decía, nada, no hay que ponerse triste, no hay que tener dolor. Y uno quejarse no sirve. Entonces, venga, Jorge, me decía, vamos a conseguir, vamos a trabajar, vamos a armar por allí una silla, cobramos por la silla y enfrentemos el reto, me decía él. Y siempre que yo me caía de pronto por ahí hasta cargando una silla o cargando el mercado de la casa, me decía, párese, párese, Jorge, párese que usted es berraquito. Así me decía, usted no puede quedarse en el piso ahí quejándose, párese rápidamente. Entonces, vi que enfrentar retos en mi vida hacía parte también de ese ADN que me dieron. Entonces, la pregunta es que mucha gente dice, pero si a mí no me enseñaron eso, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, yo digo, la capacidad de ver que en el mundo hay muchas cosas por enfrentar es la que nos va a volver a nosotros personas exitosas en el corto plazo. Vamos a repasar el don del servicio, enfrentar nuevos retos. Y ahora viene el tercero, que es la automotivación. Guau, la automotivación. ¿Cuánto me encanta hablar de eso? Porque para mí estar motivado es estar agradecido. La motivación no es otra cosa que el agradecimiento, la gratitud. Yo me levanto todos los días dándole gracias a Dios y sonrío además, sonrío. Le miro al cielo y sonrío y le digo, Dios, gracias por este día tan nuevo, este día tan bonito. Así esté lloviendo, así esté haciendo sol. A mí todos los días me parecen lindos. A mí todo me motiva. El pajarito que se posa en la ventana. Todo me motiva. Ver a mi esposa de primera vez por la mañana. Para mí todo eso es motivación. Entonces, me preguntan, ¿de dónde vivo tan motivado? Yo digo, de todo lo que veo, de todo lo que me rodea, del aire que respiro. Para mí eso es gratitud. Y la gratitud va derechito a la motivación. De manera que las personas gratas somos las personas más agradecidas. Y las personas más agradecidas somos las más motivadas. Qué buenas claves. Muchas gracias, Jorge. Vamos entonces con el tema de la empatía. Empatía. Uno casi siempre le pregunta a la gente qué es empatía. Y todo el mundo dice, ah, ser agradable, ser simpático. No, eso es simpatía. Empatía es la capacidad de uno sensibilizarse con la situación de la otra persona. Eso es lo que decimos en términos populares, es ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en la posición, es considerar que esa persona que nos está atendiendo a nosotros como clientes es un ser humano, es una persona, es una persona, es una persona, primero que todo, es una persona. Y a las personas hay que tratarlas como tal, con sensibilidad, pensemos que lo que le está pasando a él podría estar pasando a mí. Entonces, cuando yo ofrezco soluciones a mis clientes, las ofrezco en función de lo que él realmente necesita, no de lo que yo necesito como vendedor, sino lo que él necesita. Y en la medida en que yo me sensibilice con la necesidad, estoy siendo empático. Empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del cliente. Bueno, y vamos con la quinta de esas claves que se llama resiliencia. Juan, este libro lo empecé a escribir antes de que comenzara la pandemia y me di cuenta de que se fortalecía este concepto de resiliencia más durante la pandemia. Yo tomé una decisión durante la pandemia y es no quejarme y no hablar mucho de la pandemia. Yo lo llamé época de fortalecimiento. Es un mensaje que nos mandó la naturaleza para decirnos, recupérese, haga cosas diferentes, pórtese bien, trate bien la naturaleza, trátese bien como persona y recupérese sobre todo. Eso para mí es resiliencia, la capacidad de recuperarse de cosas no avisadas, porque a nadie le avisaron, va a haber una pandemia en el año 2020, a nadie le avisaron eso. Entonces, como no nos avisaron, esa capacidad de recuperarnos rápidamente de las cosas es lo que se llama resiliencia. Un vendedor resiliente es un vendedor exitoso. Jorge, finalmente, ¿dónde conseguimos este libro quienes queremos mejorar nuestros conocimientos en ventas? Mira, Juan, yo hice algo muy diferente. Yo este libro, y tú me conoces, prácticamente la primera edición se vendió antes de haberla anunciado. Ahora, con la colaboración tuya y ese carisma tan bonito que tú tienes, me estás ayudando a que la gente lo conozca. Sin embargo, he generado un canal a través de jorgemartínez.felicidad, que son mis redes sociales, y las personas que me están escribiendo por ahí se los estamos enviando a su domicilio, a cualquier parte. Tenemos distribuidores en Chile, tenemos distribuidores en Perú, en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina, tenemos hasta próximamente México, Canadá y Estados Unidos. En Atlanta ya está. Entonces, quienes me escriban por jorgemartínez.felicidad, por el inbox, ahí me escriben a dónde quiere que le llegue y le llega casi que en un día le está llegando. Jorge, como siempre, es un gusto hablar contigo sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con el ámbito comercial. Muchas gracias, Juan. A ti, porque eres de verdad un conductor de éxito. Tú no haces sino ayudarle a la gente a que nos conozcan más. Y eres un gran referente en el mundo empresarial, Juan. Yo también, a pesar de que estamos hablando de mi libro, los invito a que lean tu libro. Historias de negocios altamente inspiradoras. De verdad que sí, Juan. Te tengo mucha gratitud por eso. Muchas gracias, Jorge. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la Acción.